Hoy voy a hacer un juego en C++ Como muchos saben, C++ es mi peor enemigo El lenguaje de programación que más odio en toda mi vida Y hoy voy a enfrentarme a él y hacer un juego Así que si disfrutas del video, suscríbete Porque sufrí mucho para hacer este video Como nunca he usado C++ para hacer un juego Vamos a ir por lo clásico y vamos a hacer un clon de Flappy Bird Ya que es bastante fácil de recrear Solo necesitas al pájaro, los tubos y... Generación infinita Bro, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer algo así? Ah, claro, a mí Y ya que no estoy usando Unity ni ningún otro motor de juego Seguro se preguntarán Jasper, ¿cómo vas a hacer los gráficos del juego? Bueno, pues C++ tiene varias librerías para manejar gráficos Como Raylit, SDL, LibGDX y muchas otras Y adivinen cuál voy a usar ¡Ninguna! ¡No voy a usar ninguna! Vamos a hacer el juego en la vieja ventana de la consola Así que lo primero que hice fue importar varias librerías Que serán necesarias para el juego Como Konyo, para manejar el input 2, para manejar el delay, para hacer los fotogramas del juego O Windows, para tener más funcionalidades en la consola de Windows Así que sí, el juego solo se puede jugar en una PC con Windows No en Android, ni en Mac, ni en Linux Ya ven, hacer un juego en Unity es mucho más fácil Puedes hacerte un uso para cualquier plataforma ¡Me cago en todo! Bueno, ahora sí tenía que empezar a trabajar en el juego Así que empecé a hacer un menú principal Con las opciones de jugar, de ver los controles y de salir Y si le damos al botón de jugar ¡Tadá! Mi propio pajarito de Flappy Bird en ASCII ¡Dios! ¡Se ve horrible! ¡Pobre pajarito, man! Pero igual, ¿qué podían esperar de un juego hecho en la consola de Windows? Aunque bueno, el pajarito se queda congelado en la misma posición Ya que no tiene físicas ni nada Vamos, solamente hicimos que Konyo dibujara al Flappy Bird y ya está Primero necesitamos hacer un Game Loop Es decir, un código que se repita a cada fotograma del juego Básicamente la función de Update en Unity Y bueno, tengo que darle crédito a C++ Porque de hecho, esta parte fue bastante fácil Simplemente fue hacer un loop infinito Y hacer que haya un delay en el código para que no se quede trabado ¡Y ya! ¡Eso es todo! En este ciclo infinito vamos a manejar toda la lógica del juego Primero vamos a hacer que el pajarito tenga físicas Así que hagamos que el pajarito baje unas casillas y se dibuje en cada frame Y también hagamos que detecte si el jugador ha presionado el espacio Que por alguna razón en C++ es el número 32 Para subirlo, varias casillas más Creo que con esto ya tendríamos el movimiento del jugador Vamos a probarlo y... What the fuck? Mira, deja un rastro todo raro Oh, fuck, tengo que arreglar eso Bueno, supongo que para arreglarlo Debo hacer que antes de dibujar al pajarito en el siguiente frame Tengamos que borrar al de la antigua dirección Que bueno, es solo copiar la función Y hacer que ponga espacios en vez de los símbolos del pajarito ¡Y wow! ¡Funcionó la primera! ¡Qué suerte, eh! Bueno, ya tenemos el movimiento del pajarito Aunque la verdad no hay mucho que hacer Ya que no hemos hecho ningún obstáculo En el juego original El pajarito debe saltar en medio de los tubos Así que hagamos una función Que dibujará con símbolos ASCII los tubos Aunque se quedan quietos en todos los frames Ya que no estamos modificando su posición Bueno, entonces solamente hacer que los tubos Se corran más a la izquierda en cada frame Y creo que eso sería Vamos a probarlo y... ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Tengo que hacerles lo mismo que hice con el pajarito Tengo que borrarlos de la vieja posición ¡Listo! Los tubos ahora sí se muestran bien en la pantalla Aunque el jugador los atraviesa así sin más Ya que no hemos programado un sistema de colisiones Lo bueno es que tenemos guardados los espacios que ocupan los tubos Así que es simplemente verificar si el pájaro se encuentra adentro ¡Y listo! ¡Ya funciona! Aunque el jugador se detiene así sin más Así que con el mismo código del menú principal Hagamos un menú de Game Over para volver a jugar Ya tendríamos las mecánicas principales del gameplay Aunque aún no sabemos el progreso del jugador Así que usando la misma lógica del sistema de colisiones Podemos saber si el pajarito pudo pasarle ante los tubos Para sumarle un punto a su puntaje Quería hacerle también un récord máximo Pero la verdad me da mucha flojera Hacer un sistema de archivos en C++ hace que me quiera morir Y si se preguntan por qué todo el juego se ve absolutamente blanco Pues C++ tiene una función para cambiar el color de los símbolos de la consola Pero por alguna razón si intentaba cambiar el color de alguna cosa El programa se trababa y explotaba Así que no tuve más opción que dejarlo en blanco Y se seguirá viendo así de feo En total el juego está programado en 254 líneas de código La verdad pensaba que iban a ser más Pero bueno ya tenemos terminado el juego No volveré a usar C++ en mi vida Ya me voy a mimir Chao